Comunidades que se niegan a aplicarse la dosis contra el COVID-19, según lo anunciado por parte del ministro de salud, Francisco Coma, él informó que se tiene un recuento de 394 a 400 comunidades a nivel nacional. Ante la dificultad que representa la vacunación en las distintas comunidades, entendemos que debemos de darle participación importante a las autoridades locales y actores locales a fin de que se trabaje en conjunto con el ministerio y otros organismos internacionales que nos están apoyando para poder llegar con un mensaje claro de los beneficios de la vacuna. Entonces, esa estrategia ya está funcionando, la hemos aplicado ya en algunos lugares, como el SCAM, por ejemplo, con unos resultados extraordinarios en lugares o comunidades donde nadie se quería vacunar. Estamos viendo un crecimiento importante ya en esas comunidades, después de estas intervenciones, en el número de personas que se están vacunando. Por lo tanto, hay un cambio significativo en esa estrategia comunitaria. Luego también tenemos una planificación y hemos estado hablando con algunos agentes y cámaras y gremiales que nos permitan vacunar por sectores agrícolas, por ejemplo, para poder abordar. Sabemos que la dificultad de muchos de los sectores agrícolas es la imposibilidad que tienen las gentes para poder dejar su trabajo un día de jornal e ir a buscar un centro de vacunación. Y por lo tanto, estamos clarísimos que tenemos que ir a vacunarlos en donde estén. Por su parte, el legislador, presidente de la Comisión de Salud, Gerber Figueroa, explicaba detalles. Son muchos de las aldeas que están con ese conflicto de no permitir que vayan los vacunadores a sus puntos a vacunar y estamos adoptando una campaña para poder mitigar esa situación que se está dando. Según las autoridades de salud pública, lo importante es convencer a estas comunidades de lo importante que es vacunarse contra la pandemia del COVID. Con lo inmediato de la Radio Sonora es la noticia. ¡Gracias!